Estamos aquí tratando de que nos salude J Balvin ¿Y tú te vas a 50 ordinary tra Until that, late a day with a day ago? No, 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 ah 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 Well, ah 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 I Megan Wait Mi carnal va a subir al escenario Va a subir al escenario con J Baldy Esto es una locura Va a bailar, va a bailar Creo que va a entrar, va a entrar Va a entrar, va a entrar Y le vamos a enseñar a que darle el chico para Ángel Y dale, y dale ¡Ahora es el estudio! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué sentiste, qué sentiste? Me subí arriba y chocé su cadena ¿Tocaste su cadena? ¡Sí! O sea, no así de tocarla, pero lograste y se asentí ¡No manches! ¡Te arribaste! ¿Te estaba nerviosa? ¡Sí! ¿Mucho o leve? Es que en el circo no nos vale así ¡Y aquí está conmigo! ¡No hubiera besado por mí, güey! ¡Te amo! ¡Te amo, mamá! ¡Bailate chido!